Perdón ¿No se va? ¿Ahí? Pónganse para este lado para que se vayan de la cámara Yo voy a pasar Yo voy con ellos Para que salgan de la cámara, Alexi Octavio, no hagas eso nunca en el cerro Si viene subiendo un animalito Si viene subiendo una persona, imagínase Vamos, vamos Robert Yo hago por acá porque no puedo hablar con la cámara Pero si quieren tener problemas No me importa mucho la cámara Me importa la seguridad Perfecto Este es el tabaco del diablo Ya sabes que yo aquí voy a Yo siempre sigo tabaco Si